La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que bueno que llegaron mi hermano como si nos aventamos un palomazo arranques hermano Luis vale pues gracias tengo mil motivos para amarte y en cada uno mil razones de adorarte me diste amor cuando necesitaba me abrazaste y abrigaste a mi alma solo me encontraba en el camino no había quien se quedara conmigo y me miraste con esos ojos de amor me diste tu mano y ahora esto haré yo te adoraré hasta el final de mis días te alabaré porque eres tú solo mi Dios, mi Salvador mi gran sustento, mi escudo y protector te adoraré hasta el final de mis días te cantaré tengo esa dicha de poder yo conocerte te alabaré mi Dios por siempre y como suenan mis consagrados de Cristo así es mi hermano y que se oiga la paz norteña nunca había sentido un amor sincero como el que me da como el que me das como el que me das tan verdadero mi Señor Jesucristo te agradezco porque me amaste aún sin merecerlo te adoraré te adoraré te adoraré hasta el final de mis días te cantaré tengo esa dicha de poder yo conocerte te alabaré mi Dios por siempre te adoraré 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 te adoraré